En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Ya lo saben, los espero muy puntuales esta noche a las 10 de la noche. Desde mi hogar, en Blah Blah Blue. Blah Blah Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. Hoy en Blu Radio... Hola amigos de Blu Radio, les habla Isabel Cristina Estrada y a través de la magia de la radio, les abriré las puertas de mi casa. Esta noche, en Blah Blah Blue. Vamos a hablar de todo porque en las noches, la única que no se cansa es la lengua. Ya lo saben, los espero muy puntuales esta noche a las 10 de la noche. Desde mi hogar, en Blah Blah Blue. Blah Blah Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. Hoy en Blu Radio... Hola amigos de Blu Radio, les habla Isabel Cristina Estrada y a través de la magia de la radio, les abriré las puertas de mi casa. Esta noche, en Blah Blah Blue. Vamos a hablar de todo porque en las noches, la única que no se cansa es la lengua. Ya lo saben, los espero muy puntuales esta noche a las 10 de la noche. Desde mi hogar, en Blah Blah Blue. Blah Blah Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. Hoy en Blu Radio... Hola amigos de Blu Radio, les habla Isabel Cristina Estrada y a través de la magia de la radio, les abriré las puertas de mi casa. Esta noche, en Blah Blah Blue. Vamos a hablar de todo porque en las noches, la única que no se cansa es la lengua. Ya lo saben, los espero muy puntuales esta noche a las 10 de la noche. Desde mi hogar, en Blah Blah Blue. Blah Blah Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blu Radio... Hola amigos de Blu Radio, les habla Isabel Cristina Estrada y a través de la magia de la radio, les abriré las puertas de mi casa. Esta noche, en Blah Blah Blue. Vamos a hablar de todo porque en las noches, la única que no se cansa es la lengua. Ya lo saben, los espero muy puntuales esta noche a las 10 de la noche. Desde mi hogar, en Blah Blah Blue. Blah Blah Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche, encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Blah Blah Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Blah Blah Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Carolina Pineda y Simón Hernández. Y ahora, con ustedes, Blah Blah Blue. Mabel Cartagena. Hernando Paniagua. Y Mauricio Tintero. ¡Bien! 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 Felices de estar arrancando esta semana. Señorita Mabel Cartagena, ¿cómo me le va? Ah, divinamente estoy empezando la semana con toda la energía, feliz, recargada, bendecida, afortunada, gorda. Gorda, sobre todo, sí. Sobre todo gorda. Ya yo me subí cinco kilos. Es más, necesito empezar a entrenar de verdad ya. No sé qué voy a empezar a seguir, pero necesito empezar ya a hacer rutinas de ejercicio. Tal vez la invitada me pueda ayudar. Yo creo que le puedo ayudar un poquito. A los que no nos ayuda es a Paniagua y a mí, porque nos vamos a sentir muy feos al lado de ella esta noche, pero muy complacidos porque nos está acompañando hoy en Blah Blah Blue. Uno bien feo. Eso es la primera hora. Y encima le ponen esa comparación al lado. No ayuda la vaina, mano. Así es. No, pero es que el problema fue cuando vino Guzzi. Ahí sí, la fealdad de ustedes resaltaba. Sí, sí, eso es cierto. Pero hoy es posible que queden como el amigo querido, el amigo chévere y la invitada, pues, los quiera como tener en la friendzone. Usted inténtelo, chico. Somos especialistas. Vamos a ver. Estamos en Facebook Live para los que quieran conectarse en este momento. Busquen en la cuenta de Blue Radio ahí en Facebook. Y estamos en nuestra transmisión siempre Blah Blah Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, invitada hoy de lujo. En la segunda, échele cabeza, porque un mundo libre de drogas no es posible. Necesitamos un mundo que conviva en paz con las drogas. Bueno, eso lo dice Julián Quintero, que esta noche lanza su libro aquí en Blah Blah Blue. El libro se llama Échele Cabeza. Y además tenemos encuesta para nuestros oyentes, si quieren opinar ahí. ¿Alguna vez han consumido sustancias psicotrópicas en algún momento de su vida? Respondan ahí. No tienen que poner el nombre ni la cédula ni nada. Tranquilos, tranquilos. Solo decir sí o no. Sí, exacto. No le van a echar a la policía. No, tranquilo. No hay arte y narcóticos. No, respondan sí o no. O si no, dejen su opinión con el numeral drogas bla bla bla. Y hoy es lunes, además, de Querido Diario. Lunes de Querido Diario para que todos nuestros oyentes nos cuenten qué hicieron hoy, cómo arrancaron esta tercera temporada de aislamiento preventivo obligatorio. Así que pueden dejarnos... Con el mismo elenco. Con el mismo elenco. Vamos a ver, sí, sí, sí. Tenemos problemas de convivencia, unos amenazados, unos tienen el brazalete de salvación, otros no. No, pero ahí en el 316-692-5274 pueden dejarnos su mensaje, le pueden dejar un mensaje al querido diario. 316-692-5274, la línea de bla bla bla. Y arrancamos. Mientras tanto, se ilumina el escenario número dos, porque le queremos dar la bienvenida a este cantante maravilloso. ¡Carlos Díos! ¡Bla bla bla! 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 ¡Bla bla bla bla! ¡Bla bla bla! Porque teníamos sacar los vídeos. Es uno de los voceros de Colombia Cuida Colombia en vivo desde su casa, este viernes primero de mayo, desde las ocho y media de la noche. gran especial de todos los medios de comunicación quienes vamos a apoyar esta iniciativa, se hará un show con artistas entretenimiento, con música con humor, con muchas historias de ingenio y solidaridad con la que los colombianos estamos haciéndole frente a esta pandemia esta es una iniciativa de más de 126 empresas, asociaciones, fundaciones academias, redes de apoyo y la idea de recolectar 37.500 millones de pesos para ayudar a los más necesitados, ya se han hecho una cantidad de avances ya han llevado mercados, ayudas apoyo al personal médico, pero se necesita más, se necesita más si ustedes quieren ser voluntarios o quieren ser donantes, pues consulten la página colombiacuidacolombia.com y ahí está toda la información Carlitos Vives en Blablablu Bueno, y ya está lista nuestra invitada esta noche, me confirman que ahora sí está lista ahí está, en el Facebook Live nuestra invitada esta noche a las mujeres Inspira y a los hombres Suspira Enamora Yo, sí, cumplió 40 pero yo no la cambio ni por 2 de 20 Imposible ¿Dónde? Recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima Isabel Cristina Estrada Divina ¿Cómo así que 40 años? ¿Dónde? Me asusté y todo con la cifra Eso tiene la cédula Yo no sé, yo me siento de 25 Y te ves No, te ves de 26 Te ves de 26 También Bienvenida La verdad es Muchas gracias Muchas gracias Qué felicidad de estar con ustedes La verdad es que hace mucho tiempo tenía muchas ganas de conversar con ustedes el día de hoy y bueno, pues qué rico qué rico que nos podemos ver Mauro, o sea de verdad tengo unos recuerdos tuyos del año 2005 ¿Cómo? Uy 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 Espere, espere, espere No hubo un tico de que ¿Qué tico? Yo no cantamos de Sí Es que Mauricio es el propio morrongo Yo por ahí puedo ir chantameando Morrongo No Yo sabía, Pani Yo te lo dije un día ¿Qué pasó? Mauro tiene cara de morrongo que no mata una mosquita y véalo Cuente a ver qué pasó ¿Qué pasó de 2005? Cuida, no No, mentira todo muy bien en Caracol Televisión nos vimos mucho tuvimos un un reality en el que estuvimos bueno Mauro estuvo ahí editando muchas cosas Él les puede contar mejor ¿Qué tal la música que ponen en el máster? No, no, no Por favor, Ricardo Yo no sé, Pani tú que pienses pero yo siento que Isa lo dijo con tanta emoción y Mauro es muy nervioso fue a sudar Sí, sí, sí No, lo dije con la mejor de las intenciones y les cuento que eso fue en el 2005 o sea, hace muchísimos años Dios mío es que no hagamos cuentas pero bueno, ¿no? 40 años igual ¿Qué más da? ¿Qué más hacer? Estuvimos por ahí en desafíos en desafíos y 40 años y muy bienvenidos y recuerdos muy bonitos con Isabel Cristina para mi esposa que me está oyendo que está en la otra habitación yo sigo aquí en cuarentena por favor La esposa se asomó a la puerta así de brazo así enjarrado ¿Ah, sí? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Con razón en el 2005 tanta amistad con doña Isa, ¿no? Bueno, Isa en estos tiempos de confinamiento usted anda con más de 600 mil seguidores en Instagram y además es dedicada a 100% al deporte y rutinas desde su perfil oficial ¿no? todos los días haciendo ejercicios Sí Sí la verdad es que pues nada me encanta hacer ejercicio me encanta poder compartir las rutinas que yo hago en mi casa en este caso pues tenemos que aprovechar digamos esta oportunidad que la vida nos está dando para poder entrenar desde aquí y pues también les cuento que una de las actividades que digamos que no no hacía casi y de hecho pues no es que lo haga muy bien pero cocinar pues ha sido como wow como una cosa nueva en la vida pero ha sido súper divertido he encontrado recetas nuevas de hecho me encanta coger un libro de cocina o una receta y hacerla entonces pues nada eso también me ha gustado mucho y la idea es que nos acompañemos que nos invitamos como que estamos compartiendo el tiempo entre todos pero es que Isa pasa una cosa yo que me la paso metida en redes sociales yo quiero como inspirarme viendo a otras y termino sintiéndome súper mal porque soy muy mala para el deporte muy mala para el ejercicio a mí me das una escoba y yo con eso ya siento que o sea barriendo mi casa hice abdominales y todo esto de hacer deporte y ejercicio a ti te nació de la noche a la mañana o esto ya viene de tiempo atrás porque es que yo quiero empezar hoy y no puedo no sé si es la edad las ganas el tiempo pero cómo te nació a ti alguien te lo inculcó esto qué cómo llega Mabel bella Mabel hermosa pues mira la verdad es que desde chiquita a mí me gusta mucho hacer ejercicio de hecho fui selección Antioquia de Bolívar toda mi adolescencia bachillerato en la universidad y selección de la universidad de Bolívar en fin a mí de verdad el deporte ha estado toda mi vida en todas las etapas por así decirlo lo que pasa es que también hay una cosa y es que lo disfruto mira hay una cosa que tengo como muy clara y muy consciente y es que hacer actividad física la que sea a la intensidad que tú quieras cierto o que el cuerpo te dé pues hace que nosotros nos relajemos y esto nos lleva a tener una mejoría en nuestra capacidad física y mental y claramente en el trabajo que nos desempeñemos en lo que sea que hagamos pues vamos a ver cómo vamos a sentirnos mucho mejor porque estamos haciendo muy bien las cosas entonces digamos que esa parte como de conciencia también de que el ejercicio me va a ayudar en todos los ámbitos de nuestra vida pues yo creo que también me ha ayudado mucho a seguir persistiendo en él bueno evidentemente el deporte siempre hizo parte de su vida porque pues para haber estado en la selección de voleibol de Antioquia que era potencia y que peleaba me imagino con Valle desde esas épocas eran los clásicos y Atlántico imagínese lo que era eso pues tuvo que haber uno arrancado con el deporte muy joven pero además del deporte ¿cuáles eran los otros sueños? ¿alguna vez dentro de esa infancia estaba el tema de la televisión ahí o ese llegó despuesito como de carambola? no ustedes mejor dicho se mueren de la risa yo toda la vida pues estudié ingeniería de sistemas en la universidad y trabajé como ingeniera durante dos años la verdad es que para mí nunca fue un sueño ni actuar o sea siempre lo vi como para otras personas nunca lo vi un futuro ni cercano ni lejano para mí realmente la vida me fue llevando la vida me fue llevando y yo mientras trabajaba en IBM me acuerdo me llaman del canal Caracol porque bueno me devuelvo un poco fui señorita Antioquia en la mitad de mi carrera y eso me llevó a conocer a los canales y hacer algunas campañas de publicidad y videos y luego ahí fue cuando me invitaron a nuestro reality con Mauro Quintero luego de ese reality es que me invitan a actuar en un proyecto me acuerdo que era una coproducción con TV Azteca y Caracol y ahí empezó todo realmente después de ese primer proyecto yo lo que digo es oigan esto hay que estudiarlo creo mucho en la academia y me gusta prepararme entonces paré dos años a estudiar arte dramático y después de eso comenzaron como todas las novelas que se han presentado y nada han pasado 15 años ups un montón bueno pero pero antes antes cuando eras más más chiquita más chiquita tú que decías yo cuando grande que quiero ser modelo mave ingeniera loco porque ni siquiera mira de verdad que yo siempre fui súper flaca toda la vida súper flaca o sea yo no me vi como ay no es que yo puedo modelar o yo nunca pensé que tuviera ese potencial yo siempre desde chiquita me gustaba la ingeniería de sistemas que fue lo que estudié me gustaba la oftalmología y el diseño industrial o sea yo nunca me fui por una carrera que tuviera que ver con teatro o cine o algo así una mezcla espectacular pero ven a mí porque me contaron alguna vez y eso te estoy hablando de la época de por allá del lavadero hace muchos años tú sabes que la negra era muy chismosa ella uno no y por ahí me contaron que tú querías ser ser monja estoy en los cielos claro yo no sé yo no sé eso era la negra la negra decía esas cosas yo yo a mí no no la verdad es que imagínense que yo me pide intercambio oye me estás más enterada pero yo me fui intercambio cuando tenía 13 años a Atlanta en Estados Unidos y resulta que cuando llegué yo llegué como yo estudiaba en un colegio de monjas y llegué súper afectada de alguna manera de ver como la juventud en Estados Unidos pues es mucho más liberada que en Colombia y sobre todo yo viniendo de un colegio de monjas entonces cuando regresé a Medellín otra vez yo como que no es que esta gente está muy tostada yo de verdad yo me hicieron unas pruebas psicotécnicas pues las que hacen en el colegio cuando uno está en octavo cuando me dicen no tu perfil es seguir la vocación tú tienes el llamado de Dios mira entonces todas mis amiguitas eran no tú matemáticas no tú ciencias y tú humanidades no Isabel tú la vocación y yo oiga sí y claro como yo venía en película de Estados Unidos yo dije sí y resulta que durante casi un año o dos años estuve como en un prenoviciado lo que hacíamos era como leer la Biblia todas las tardes y los fines de semana nos fuimos para retiros espirituales a orar y eso me parecía fantástico me encantaba y de verdad lo disfruté muchísimo solo que me pusieron a decidir en un momento de la vida o la selección antioquia o el prenoviciado y lo que dije fue en una canción que nos cantábamos mucho canciones de Dios y en una canción decía como no es que yo nunca seré virgen de labios de todo yo de labios no pero yo si quiero dar un besito en la boca a uno y ahí dije y me fui para el voleibol así es pero pero Isabel Cristina pero después de eso terminan ustedes estudiando ingeniería de sistemas y que me perdonen los ingenieros de sistemas pero ahí no debe haber ni uno a quien darle un besito porque deben ser todos feitos ingenieros de sistemas como en la vida yo conozco a los ingenieros de sistemas muy muy churros pero en películas porque yo también yo también yo tengo compañeros super chéveres de la universidad bueno pero entonces el primer beso ¿con quién fue? ya tírense eso fue hace muchos años ni se debe acordar eso fue con un voleibolista imagínense de esos de Brasil esos de Brasil son divinos y salen a jugar con esas tanguitas así Dios mío ese mar no no era así no así no era Mabel ojalá no mentira no era divino era un bombón pero no era era voleibolista también de la selección antioquia pero para contestarle a Hernando quiero contarte que yo soy super gafufa muchos de los ingenieros del sistema somos gafufos no quiero decir que sean todos pero muchos lo somos porque estar tanto tiempo al frente del computador programando pues a veces se nos cansan los ojos y bueno pues yo tengo miopía tengo astigmatismo güere 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 pero soy gafufita como muchos ingenieros del sistema ahí está con sus gafitas muy hermosa en esa transmisión de Facebook Live esta noche Isabel Cristina Estrada en Blablablu y ahora en Blablablu venimos a robar muchísimas gracias por irnos a robar porque vinimos a robar Isabel Cristina ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales? ¿cómo le cuentan? ¿arroba qué? arroba Estrada Isa tanto en Instagram como en Twitter arroba Estrada Isa bueno en todas las redes sociales bueno las que más se mueven ahí bueno vinimos a robar porque venimos a robar yo a veces me robo trinos me robo cosas que salen en Instagram pero las arrobo aquí en Blablablu la primera dice así arroba Don Borji nuestro queridísimo Sergio Borja en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente dice el truco está en echarse una botella de algún trago mientras se cocina con eso uno está hincho cuando acaba de cocinar y le vale huevo si quedó funciona perfecto maravilloso maravilloso gracias Don Borja entonces como hace uno con el marido y los hijos que si los tienen que comer no darles no darles a partir de mañana empiezo vale arroba Frank el flaco como se hace llamar el gran comediante de Medellín Frank Martínez el flaco puso en su cuenta de Instagram lo siguiente dice cuando levanten la cuarentena deberían poner pico y cédula en los moteles porque los vamos a colapsar si 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 hay gente que está muy encerrada los que están solitos como el burro de Shrek vinimos a robar porque venimos pero dijiste con mucha emoción Mauro no 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 es que me emocionó el trino de él bueno vinimos a robar porque venimos a robar arroba eres curioso en su cuenta de Twitter escribió esto dice si borras todos los errores de tu pasado estarías borrando la sabiduría de tu persona y este último arroba franco doris en su cuenta de Instagram puso lo siguiente un texto y se lee esto dice así Colombia podrá ser un país tercermundista y todo lo que ustedes quieran pero nuestros chuzos de mil nunca han desatado una pandemia global bla bla blue conversaciones para gente despierta la vida es una rueda y nadie sabe donde acaba no ayudan a ser en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia esta es la banda sonora de nuevo rico nuevo pobre la serie de Canal Caracol en la que Isabel Cristina dice Tatiana Rubio de Peláez con este papel se ganó un premio TV novelas en 2008 a mejor actriz revelación divino ese papel de Isabel Cristina ay no me encantó ese papel fue fantástico de verdad esa novela fue tan bonita yo creo que pues muchas personas todavía me escriben en redes sociales que la están repitiendo que la están viendo y de verdad que para mí ese fue uno de los personajes que se me quedó más en el corazón y bueno pues claro sí el premio fue fantástico pero sobre todo ay ella era súper tierna y súper linda no sabes lo que me dio cuando oí la banda sonora hace mucho no la oía divino Isa ¿dónde tienes guardado ese premio TV y novela? ese premio ay imagínense que se me dañó entonces lo tengo desbaratadito pero está acá en mi oficina pero es que se sacó la cosita el premio entonces está el premio o sea como el cosito y la bolita caída sí Gordi ya no la barajé lo desbarataste ya no me imagino pero bueno acá está acá está lo prometo ¿qué tal estuvo qué tal estuvo esa época de grabación con actores todos muy reconocidos con mucha trayectoria ¿cómo fue esa época de hacer esa novela que fue tan exitosa? pues mira fue una novela súper bonita en donde de verdad casi todo era nuevo ya había hecho un par de proyectos pero nunca había tenido la participación grande como la tuve en ese en ese proyecto y resulta que pues claro ver a John Alex ver a Martín Carpán ver a Caro Acevedo que uno creció viéndolos para mí era como un sueño cumplido entonces fue me sentí muy afortunada pero la verdad era como que todos los días me sorprendía de todas las cosas que pasaban y sobre todo de la magia que hay en el actuar en la magia que sale cuando tú durante 12 horas estás interpretando a una mujer distinta a ti pero que realmente sale de ti entonces era 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 mágico era súper lindo y era como conociendo otra Isabel porque Isabel normalmente toda su vida llevaba 25 años siendo ingeniera teniendo una estructura súper metódica y de un momento a otro le piden fluya fluya con sus emociones durante el reinado siempre a uno le decían no usted tiene cólico no yo no tengo cólico estoy súper bien el periodista está adorado cuando no entonces es como que aquí es sea de verdad era como me permito ser me permito fluir me permito reírme llorar entonces fue fantástico fue un descubrimiento como de las emociones que llevaba muchísimos años como reteniéndolas pero pero Isa aparte de ese reinado en el que usted participó como señorita Antioquia en el 2001 tuvo el honor de ser la reina del banano ¿no? ¿eso es cierto o no? yo sabía yo sabía reina mundial del banano 2002 ¿qué tipo de banano era? guanal o pintón no pues hay que preguntar yo quiero si a uno lo coronan como la reina del banano lo mínimo es que te tengas que saber cuántos tipos de banano guineo y plátanos hay es lo mínimo cinco variedades por lo menos cinco no por ahí pasó hace rato imagínense que a una de las cinco finalistas acá en señorita Colombia la mandan al reinado mundial del banano en Ecuador resulta que Ecuador hace una semana mundial del banano en donde invita a todos los países que compran es decir Ecuador exporta banano Alemania bueno a muchos países de Asia y lo que hace es invitarlos durante esa semana como de congreso y dentro de eso hace un reinado en donde les voy a decir es a todo dar por así decirlo en mi año cantó Ricky Martin no se da no se imaginan eso fue la locura los bananeros en Ecuador imagínense que lo corone la reina del banano con Ricky Martin al lado lo chistoso Mabel lo chistoso fue cuando llegué acá a Colombia ah no todo el mundo la gozada que me pegó pero bueno nada fue fue espectacular algún trofeo algún premio en forma de banano no no realmente si fue un trofeo pues como de de una muñequita así como desfilando y y la verdad es que mucha plata en ese momento me acuerdo que Vanessa Mendoza que fue la señorita Colombia me dijo como así y tú te ganaste toda esa plata y yo que soy señorita Colombia no me no me gané eso y yo la verdad es que los bananeros es que el banano da plata ay no mabel estás terrible ay por favor por favor perdón perdón estoy contenida desde el jueves así que tengasme paciencia Isa perdón 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 bueno y a Isa le gusta comer banano o plátano guineo o nada o por el tema de ejercicio y eso evitas ese tipo de calorías como como que evitar calorías de que no hay que alimentarse equilibradamente y la verdad es que el plátano el banano posee altísimos niveles de potasio que son muy importantes para poder tener un buen desempeño muscular entonces de hecho desde chiquita a mí me dan plátano maduro al almuerzo en la comida y soy adicta hoy en día al plátano maduro o sea de verdad en mi mesa no puede faltar el plátano maduro rico bueno pero el banano Isabel Cristina bueno pero hoy hoy Isabel Cristina se cuida yo no sé si se cuida tanto o más que en esa época cuál época tenía más más privaciones porque dos años seguidos de reinado o sea primero señorita o sea todo el reinado paciente a Colombia y luego meterle al tema del banano tocaba cuidarse un montón o sea esto esto es mucha privación mucho aguantarse cosas o en su caso no era tan difícil porque siempre hacía ejercicio y se cuidaba y tal sabes que tengo la fortuna de decir que siempre me ha gustado el ejercicio y nunca he sido una persona que me he privado de comer alguna cosa que quiero la verdad es que creo mucho en la alimentación balanceada y les voy a decir porque cuando yo era chiquita mi mamá nunca nos dejó somos cinco hijas y nunca nos dejó tomarnos una gaseosa siempre nos dijo mi hijita usted coma lo que le alimente mi papá también nos decía la cantaleta todos los días entonces uno comía fríjoles con jugo de guayaba o sea uno no pasaba con gaseosa ni nada porque se contrarrestaba excelente claro entonces toda mi vida crecí con esa premisa come lo que te alimente entonces el día que fui a probar una gaseosa que tenía como 18 17 años yo como así es que de verdad no me gustaba entonces en realidad siempre he comido sano por enseñanza de mis padres pero tampoco ha sido un sacrificio comer sano a eso me refiero y la verdad es que también cuento con con un biotipo muy delgado desde chiquita entonces siempre he comido mucho porque mi metabolismo es muy acelerado entonces no es que me cuide mucho la verdad siempre como muy bien pero no no hago dietas de nada ok un plato o o o una comida que le guste a todo el mundo y que y que Isa no se coma por nada en el mundo que no le guste ay si el chicharrón no en serio y pan y agua va a colgar no pero es que chicharrón es patrimonio nacional de la humanidad pero es que te voy a decir porque resulta que cuando yo tenía como 16 años yo tengo una historia para todo pero cuando tenía 16 años me dio una colitis que me mandó a la clínica como 15 días pero internada en la clínica y me quitaron el cerdo porque me caía pesado para el colon y me acostumbré a no comer cerdo y la verdad es que me cae muy pesado entonces no como un chicharrón y ya me acostumbré que pesar porque el cerdo y el chicharroncito paisa lo máximo es una delicia una delicia 10 de la noche 41 minutos estamos en bla 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 y habla bla bla llega en este momento don Simón Hernández Simón adelante que los tiene alcohol tranquilizantes ansiolíticos hipnóticos barbitúricos opiáceos heroína morfina metadona opio codeína anfetaminas metanfetamina cocaína crack nicotina cafeína lcd hongos ayahuasca achís marihuana éxtasis ketamina mda boxer bazooko tus y b son algunas de las drogas más conocidas con las que muchos se dan en la cabeza son un montón algunos las tienen como tabú y para otros son una realidad escape o negocio quizá un mal necesario como muchos en el mundo y ahí sí como dicen de malas como la piraña mueca nos tocó aprender a vivir con ellas o al menos eso es lo que plantea Julián Quintero autor del libro Échale Cabeza de la editorial Planeta invitado a la segunda hora de bla 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 para hablar de por qué un mundo libre de drogas no es posible y más bien lo que debemos hacer es tener un mundo que aprenda a vivir en paz con ellas mientras tanto recordemos un par de artistas que se fueron no sé qué tan en paz pero murieron por sobredosis de drogas Prince su muerte se dio por una sobredosis de fentanilo un analgésico 50 veces más fuerte que la heroína el cadáver fue encontrado en su residencia en Minnesota Estados Unidos murió en abril del 2016 a sus 57 años Whitney Houston a las autoridades de Beverly Hills publicaron un informe en el que se reveló que tuvo una sobredosis con una sustancia narcótica mezclada con alcohol murió a causa de un paro cardíaco en sus 48 años en febrero del 2012 Jimmy Hendrix uno de los grandes guitarristas del rock falleció en septiembre de 1970 a sus 27 años murió ahogado en su propio vómito provocado por una sobredosis e intoxicación de par bitúricos Amy Winehouse que la encontraron muerta el 23 de julio del 2011 a los 27 años tras sufrir una intoxicación etílica en su apartamento se encontraron tres botellas de vodka vacías se pusieron de artistas con el tema de las drogas y se dieron muy duro en la cabeza por eso nosotros en la segunda hora de Blablablu le vamos a echar cabeza al tema con nuestro invitado Julián Quintero pues eso será en la segunda hora de Blablablu mientras tanto le recuerdo nuestra encuesta que está en la cuenta de Blu Radio en Twitter en algún momento de su vida ha consumido algún psicotrópico pues la gente ya está respondiendo si 27% jamás 73% Isabel Cristina momento de sincerarse aquí en Blablablu alguna vez en su vida en algún momento ha consumido algún psicotrópico sabes que muchas personas pues conozco muchas personas a mi alrededor que lo hicieron o lo hacen pero es que sabes que no soy mi personalidad no es de ese estilo además pues la vida saludable el deporte no va con las drogas así que nunca me han interesado la verdad 10.45 ese es el tema de nuestra segunda hora a echarle cabeza Blablablu conversaciones para gente despierta el centurión de la noche yo de arroyo el tema musical la serie el yo de la leyenda también Isabel Cristina hizo el papel de Aura de Estrada también divino ese papel ay sí ese papel también fue fantástico me encantó además que era la primera vez que yo podía grabar en Medellín y hacer de paisa o sea ningún papel había hecho de paisa y aquí pude como sacar todo lo que tenía y todos esos dichos de mi mamá que fueron fantásticos que nutrieron mucho el personaje y bueno fue un proyecto súper lindo pues lastimosamente el yo de murió justo en la mitad de la emisión entonces todo el mundo quería saber qué seguía pero bueno pues nada logramos conocerlo estar en su último concierto la verdad fue un proyecto muy sentido y muy lindo ¿cómo así? ¿nunca en tu vida habías ido a un show del Joy? ¿jamás? nunca Mabel fue la primera y última vez sí es que acuérdate que uno es del interior pues sí es verdad no, no, no pues como el carnaval de Barranquilla realmente digamos que es abierto al público y es cuando aprovechan de pronto de otros lados ir a visitarnos pues pensé que pronto habías tenido alguna oportunidad de ir a carnavales porque el yo era carnaval fijo estaba el yo arroyo obviamente yo fui a todo desde los 10 años he estado en fiesta con el yo arroyo o sea eso es como lo más común del mundo barranquillero que no estuvo con el yo por eso me sorprende que digas que fue la primera y última vez me sorprende que lo digas pero bueno por lo menos tuviste el placer de tenerlo porque no, fantástico pero ya estaba ya estaba malito ¿cierto? cuando se le oye a Pani de hecho les cuento que eso fue casi un mes antes de morir claro ya estaba ya tenía ya tenía ya estaba bien golpeado y todo y les contó algo les dijo algo de cómo los veía a ustedes en la historia sobre su vida no, siempre le gustaba mucho porque además pues la historia que le contó Andrés Salgado pues fue fue muy cercana a lo que se vio en televisión entonces siempre no hablaba mucho de hecho ese día que lo conocimos pues varios no nos habló mucho simplemente nos decía que estaba feliz por lo que estaba viendo en televisión y ya nos felicitó a todos y listo y comenzó su show con todo su equipo y pues nada un recuerdo muy muy bonito 10.48 bueno y usted también estuvo bueno y hablemos del reality estuvo en Nómadas en el 2005 dándole la vuelta a todo el país al lado del Tino Asprilla al lado del Tino Asprilla él dice que tiene el banano yo gracias a Dios van a ser las 11 de la noche gracias a Dios los niños están dormidos pero bueno hablemos del banano digo no no del banano hablemos de Nómadas por favor hablemos de Nómadas sí hablemos de ese reality el banano sí no ese fue un reality súper bonito fue un reality muy duro además yo creo que la gente no o por lo menos pues mis mis compañeros cada vez que pasaban días y salía gente y yo tenía algunas competencias contra otros me decían pero esta no sale y no salía y no salía pero está tan flaquita o sea como que no se imaginaban que yo podía como tener fuerza o sea claro pues había sido también deportista al doble rendimiento nunca al nivel de Fausto el pibe o Jaro Lozano Lucas Aramillo que pues eran deportistas increíbles pero pero sí tenía lo mío guardadito pero lo tenía entonces claro cuando empezaron a ver pero como así estaba quedando de única mujer éramos como siete hombres y Paula Andrea y yo nada más y después salió Paula Andrea entonces eran como y esta todavía sigue aguantando y sí seguía aguantando y dándole lo único que yo pensaba era hoy voy a dar todo por no salir y yo no sé qué va a pasar mañana pero hoy lo doy todo y así me fui día a día y ya llegué a la final con Fausto ah no, 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 no esa final no, yo les voy a decir pues que yo nunca me imaginé que una final de un reality fuera desde un desierto en Manaure y nos dijeron el primero que llegue a dedo gana ah, el primero que llegue desde la Guajira hasta Villa de Leyva no o sea yo dije pues gana Fausto imagínate con esa fanaticada que él tiene yo simplemente había sido como una modelita una que había sido reina como dos años antes nadie me conocía a Fausto pues era la estrella del momento pero bueno nada ganamos ganamos pero además pero además usted con ese antecedente del deporte y tal pues me imagino que conocía y admiraba perfecto a estos a estos futbolistas que no solamente son mundialmente reconocidos sino que ellos además en su conjunto son divertidísimos como era como era parchar con estos tipos que son ídolos y que además tienen un montón de historias para contar les voy a decir yo creo que yo podría escribir un libro de ese reality ustedes no saben todas las historias que yo me enteré además que fuimos también con Karen Monja Karen Monja es un publicista y cómico muy chistoso que es el mejor amigo de Fausto y ellos entre ellos contaban todas las historias de Italia 90 de USA 94 o sea no se alcanzan a imaginar todas las cosas que nos contaron y que yo decía yo no puedo creer que estos hayan hecho todas esas locuras pero no fue muy divertido la verdad nunca había convivido con hombres durante tanto tiempo porque pues en mi casa somos cinco niñas mi papá pues todo lindo además mi papá y mi mamá son separados entonces yo desde los 10 años solo veo mujeres y mujeres y mujeres entonces en realidad para mí haber como compartido durante tanto tiempo con hombres fue algo nuevo en mi vida y sobre todo hombres con semejantes historias Dios mío pero de verdad fue muy divertido todos además súper bonitos súper buenos amigos eso me impactó mucho miren que Faustino estaba en mi equipo y el pibe estaba en el equipo de Paula Andrea y resulta que todos por ejemplo en una de estas competencias dijimos hey tenemos que amenazar al pibe porque es el más fuerte del otro equipo es solo por estrategia no porque tengamos nada en contra de él Fausto se quedó callado en el momento en el que teníamos que definir llega Fausto y dice vean mi equipo me dijo que tenía que amenazar al pibe pero yo no soy capaz de hacerlo el pibe es mi hermano ha sido mi hermano toda la vida y lo seguirá haciendo así que yo no voto por el pibe éramos todos como Fausto como así habíamos quedado en otra cosa y Fausto lo siento panas pero no y uno como lealtad la lealtad que han contado a ellos de siempre de eso se trata esa esa amistad tan fuerte que ellos tienen esa hermandad y si de pronto comparando esta cuarentena de ahora que nos limitan digamos que un poco de nuestra libertad puedes compararla con algunas situaciones que les hayan pasado estando en el desafío que también tenían muchos limitantes obviamente en nómadas o no algo que en nómadas que de pronto puedas comparar tuviste momentos duros de no sé de ansiedad de estrés claro Mabel mira que me acuerdo muchísimo que cuando me entrevistaban los dos periodistas que habían yo les decía vean nunca me había sentido tan yo porque aquí no tengo acceso a mi celular no tengo acceso a mi ropa no tengo acceso pues estoy hablando del reality no tengo acceso a mi novio a mi familia a mis amigos estoy completamente aislada pero estoy disfrutando un momento tan lindo en mi vida en donde estoy aprendiendo sobre el desprendimiento y es lo mismo que está pasando pues o hago la analogía con lo que está pasando el día de hoy es que nos estamos desprendiendo obviamente en muchas cosas y vamos a tener que aprender y reaprender a socializar reaprender a enfrentarnos a un montón de situaciones que van a venir que no sabemos de qué manera van a llegar pero siento que eso es como algo muy parecido como que vivamos el día a día ¿cierto? y aprendamos a desprendernos y a soltar un poco como eso que veníamos o esa rutina que veníamos teniendo Sí, pero a propósito de eso Isa usted decidió quedarse en su casa en esta cuarentena desde marzo pero por ahí vimos una foto donde salía con una camisa de hombre alzando a su gatica que tenía por ahí hace un ratico una gatica negra y parecía como que si no tuviera ropa interior eso la puso en Instagram y generó eso un revuelve una conmoción increíble pero vení explícame cómo tienen un ojo biónico para ver si yo tenía o no ropa interior o sea yo después de que vi esa noticia yo me puse a ver la foto yo la ampliaba que yo tenía la calidad full en mi celular porque la tomamos con mi celular y yo a ver yo veo en qué parte en dónde se imaginan que yo no tenía ropa interior Juan y Agüe yo nos imaginamos eso qué pena no nos imaginamos un montón de vainas que no vale la pena ahorita pero la imaginación en realidad pues nada voló la imaginación pero pero de verdad que los felicito por tanta creatividad muchas gracias con mucho cariño con mucho cariño bueno y entonces qué queda de este resto de cuarentena Issa más ejercicios más seguidores cuáles son los planes para el resto de esta cuarentena yo te voy a decir algo planes para esta cuarentena sobre todo es encontrar las oportunidades que tenemos tan grandes y tan valiosas de este tiempo que estamos permaneciendo en nuestra casa para disfrutar el momento para disfrutar nuestra estancia con la familia para disfrutar también de pronto las oportunidades que podemos tener al concentrarnos en nuestras habilidades en las cosas en lo que somos buenos y poder de pronto tener un curso hacer un curso leer un libro sobre esas habilidades que tenemos o por lo menos eso es lo que yo estoy haciendo la verdad es que sí es un momento de incertidumbre yo creo que es muy sano sentir que estamos teniendo angustia pero a la vez también es sano soltarla y más bien tener un plan de acción para salir de esa angustia de acuerdo contigo entonces sí entonces realmente yo sí creo mucho en estar positivos y en encontrar esa resiliencia que debemos tener en estos momentos y no solo concentrarnos para cuando vayamos a salir de la cuarentena es concentrarnos en el proceso en lo que estamos viviendo hoy qué bueno sí qué tal qué tal un aplauso inspiradora la mujer ovación de pie nos inspira mucho pero ya para despedirnos Isa le tengo le traje a la suegra aquí está la suegra oigas esta suegra oigas esta suegra ay divina la suegra esta es la banda sonora de la telenovela en la que Cristina extraece el papel de Margarita Valencia de Burgos también buen papel en el 2014 me acuerdo ay sí una mujer más brava de verdad yo a veces terminaba esas escenas con el ay necesito una cuchara que me recojan y me llevan a la casa porque se mantenía pero enroscadísima todo el día gritando y súper celosa y súper y yo qué cansancio físico y mental el que tengo hoy pero pero nada fue un papel súper lindo un elenco que de verdad ha sido la única novela quiero contarles esta incidencia en donde me han regañado desde el día uno hasta el día último porque es que estábamos con Andrés Parra a ver Andrés Parra dos puntos teorinas de la risa todo el día o sea entonces además pues un señor actor entonces uno era como tratando de disfrutarlo todo pero uno no podía porque Andrés lo hacía reír a uno todo el día entonces nos regañaban a todos tanto a técnicos actores y éramos siete actores en escena todo el tiempo en la novela yo pensé todo lo contrario pensé que por ser justamente Andrés Parra estaría súper metido en el papel serio concentrado no pues debe hacer reír a todos y luego se hace el serio y es el único que se puede agotar la risa entonces queda todo el mundo que sinvergüenza o sea que mal amigo es horrible sí era desesperante uno todo el día decía por culpa tuya me regañaron todo el día nos regañaban por culpa de él era horrible fantástico fue fantástico pues fue fantástico acompañarnos o tener la compañía esta noche de Isabel Cristina Estrada que estuvo con nosotros en Bla 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 Isa muchas gracias que siga haciendo ejercicio que siga siendo así de bella por fuera y por dentro la queremos mucho y esperamos verla de nuevo en las pantallas del canal Caracol actuando con sus papeles con todo lo bonito que nos trae yo también yo también espero volver a mi casa a mi familia y nada de verdad muchísimas gracias por esta invitación tan bellos ustedes les mando muchos besitos espero verlos pronto y bueno que a todos nos vaya bien después de esta cuarentena y en esta cuarentena a Mabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron la nueva alternativa hoy en Blu Radio hola amigos de Blu Radio les habla Isabel Cristina Estrada y a través de la magia de la radio les abriré las puertas de mi casa esta noche en Bla Bla Blue vamos a hablar de todo porque en las noches la única que no se cansa es la lengua ya lo saben los espero muy puntuales esta noche a las 10 de la noche desde mi hogar en Bla Bla Blue Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Blu Radio y Blu Radio punto com la nueva alternativa hoy en Blu Radio hola amigos de Blu Radio